A ver, yo antes he tirado palo aquí Yo no lo sé Los dos son normales cogiendo palo No, no, a mí no me vas a explotar tú a mí como si estuvieras en la obra No, no Esto el otro día era más fácil, ¿eh? Sí, de noche, sí, ya hay que esperar la noche, yo creo, ¿eh? Ahora No me ha hecho gracia a mí ese sonido, ¿eh? No hace falta tampoco subir Aquí estamos bien No sé, pero he escuchado un rugío que no me ha gustado nada ¿Alguien? ¿Hola? ¿Me puede ayudar? ¡Eh, eh, eh! ¿Tú por qué subes? Me está pasando lo mismo que a ti el otro día Que no, que no A mí no me deja a mí aquí solo ¡Quiero subir! ¡Sí! No puedo subir, tío ¡¿Qué ha pasado?! ¡Qué ha pasado! 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 que me va a matar con un tronco la pregunta es si me das con un tronco me mata a ver no lo sé no lo sé pero de uno de unos 89 llevamos 14 89 que nos vamos a pegar todo el día para construir esa mierda yo me voy a al poblado al poblado gitano ahora un ciervo en el agua aquí no se escapa ahora la pieza del ciervo la llevo esto que le pasa que dice que necesito palo que se me hace de noche y no puedo subir que subo una escalera coño me ha dado el tobillo que mira lo que me está dando con los troncos en el cráneo que así no puedo pensar me cago en tu nación me cago en tu nación me cago en mi cuidado que no llevo casco eh anda lo cojo en el vuelo chaval nada esto nada de la 89 falta ya me vamos a un 23 nada nada y menos hombre eso es rápido que está haciendo eh tío yo no me lo quiero perder que sube que sube que baja el amigo hazme una escalera hazme una escalera que es con desgracia el muñeco este yo por mis santos cojones que no me tire palo por donde estoy intentando subir ya está ya está no que si nos va a matar que si por sus normales que es 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 con el mechero subía mejor no sé no puedo subir tío salta 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 ¿Pero por qué? ¡Que vamos a dormir! ¿De verdad? ¡Hijo de puta! ¡Dora! ¡Que sigue en la casa del árbol! ¡Que me has tirado para abajo! ¡Has tirado para la carta! ¡Sí! ¡Olé! ¡Mira cómo sube esto, eh! ¿Qué? ¡Ya no hay nadie! Claramente nos tienen miedo ¡Habrá que tirar un 12-4 aquí para que quede en el árbol! ¡Pero eso no lo acabamos! ¿Me ha pegado un tironcillo el juego? En mi imaginación Yo me voy a meter aquí la casa ¿Dónde está? Los FPPPS va a la vez ¿Los FPPPS? ¿Los FPPPS? ¡Sí! ¡Eso no va! ¡Vamos a la carta! ¡Pero que ahora dejas de hacer ruido! ¡No! ¡Vamos a dormir! Y yo que me están cayendo pedazos de hojas ¿Dónde el coño estás tirando los árboles? ¡Me están cayendo los árboles! ¡Me están cayendo los árboles! ¡Es una cosa! ¡Es una cosa! ¡Espérate! ¡Exacto! ¡Tokio! ¡Ay, Tokio! ¡Uy, la casa! Pues no sé ¡Hostia! ¡Que no podemos dormir ahora! ¡Me cago en Dios! ¡Papi, mira cómo! ¡Vengo a un zombie! Bueno Era un daño colateral No sé ¡Te he dicho que tenía ganas de romperla Hasta que lo he hecho! ¡Papi! Mira Si bien Si te llega un zombie A los tiendes Y se lo tira ¿Los zombies? ¿Vienen los zombies? ¡Caro! ¡Y así ya está ¡Y para ir a jugar! ¡Tío! ¡Esta capeta de la trampa Es solamente pardilla ¡De Tokio! ¡Tío! Le he tirado la casa al Tokio ¡Ha cazado el árbol! ¡Pobrecito Tokio! ¡Pobrecito! ¡Tobio! ¡Mira qué te has hecho papi! ¡Pobrecito! ¡Uy! Pero bueno Aquí está más árbol De todas maneras ¿No? Aquí dentro Yo ya que estoy Lo voy a dar moler entero ¿No? ¿Dónde lo pongo? ¿Tú has hecho papi? ¿A qué te ha parecido a un chonco? ¿Tú ha parecido a un chonco? ¿A qué te ha parecido a un chonco? ¿Si a algún lugar no me desaparece? ¿Solo no nos da dos? ¿Sí? ¡Venga, un chonpe! ¡Ah! Tengo frío, sí Se ha fresquillo esta noche, sí ¿Esta no la puedo encender yo? Pues vaya mierda de chimenea he hecho ¿Y esto por qué no se enciende? ¿Cómo voy a poner una hoguera debajo? ¿Qué asco de qué? ¿A qué daño está haciendo? ¿Qué ha puesto? 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 ¿Cómo voy a poner? ¿Cuál fue lo que hiciste? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tónde estoy congelando, tío? ¿Tú estoy congelando, tío? ¿Pasa, pasa? ¿Pero si no se va a pasar? Bueno, aquí estamos bien Ahora la noche La tenemos que pasar así, ¿no? Espérate, espérate Hostia, es que me la has comido Toma el manico Toma el No quiero analgésicos Ahora, pues ya tenés excusa Para tomártelo, coño Uy, ¿qué está aquí? ¿No? Ah, no, aquí no hay nada Uy, ¿qué está aquí? Uy, ¿qué está aquí? Uy Que no, que ha subido uno Tóloco Venga 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 Ahí está Sí, 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 está ahí Sí, sí, está ahí Y si ha tirado una flecha A ver... A ver... Si ha tirado una flecha A ver... A ver... Tómalo, ¿qué está ahí? Tómalo ya Voy, voy, espera Espera Espera, espera Tío, mi niña Abre... ¿Qué has tirado ahí, ah? No ¿Qué has tirado ahí? Y yo que se acabó la flecha Y yo que se acabó la flecha Voy, voy 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 ¿Dónde está? Corre, tuneate Corre, tuneate Corre, corre Corre, corre ¿Qué vienen los bichos? Ya, ya, ya Está escondido, adiós Que te pido que no te veo 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 Míralo, ¿dónde está, eh? ¿Dónde está? ¡Hostia, es que viene a por mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a tirar la chimenea arriba, ¿vale? A ver cómo va el forno de piedra Tira al tío dentro para coger una cosa Para comerme la carne que había adentro Sí No sé Ahí está Bueno, voy a echarle un billetillo ¿Dónde? ¿Cómo se ponía el palo? Sí, ahora vamos por ello A ver... Cráneo decorativo ¡Eso! Ahí voy a poner otra Vamos a partirle la cabeza a alguien Llegarse ¡Ah! 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 Ahí hay un patrullón a donde va el chiquillo A ver... ¡Mira! ¡Mira! ¡Llegarse! ¡El chiquillo! ¡El chiquillo! ¡¡Qué haces! ¡Llegarse! Está en poblado entero que viene donde está porque se pega en la Se va a tirar un costo en molotov Que se están pegando entre ellos No tengo yo al cost tío Pero dame un segundo que estoy... No tengo comida ¡Arcó! ¡Arcó no tengo! ¿Tienes tú Arcó? ¿Tienes Arcó? Déjame uno Está intentando desunar más hasta aquí, míralo Estoy pillando carrerilla para intentar subir, míralo Míralo, míralo, míralo ¡Ajá! 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 ¡Que quiera subir, eh! ¡Pues yo contigo! Espérate, voy a darle al mechelillo que no veo para pegarle ¡Ajá! 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 ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la valiente? ¡Ya no está! Espérate, tú coge... Coge... Coge a la valiente, la valiente está aquí Espérate, la llevo yo para arriba Espérate, espérate, espérate ¡Ve! 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 ¿No me deja poner la cabeza? No, la cabeza no, la cabeza tiene que ser más La toma por culo ahí, ardez ¡Ve! ¡Que se ha bugueo la tía! ¡Hueso! A ver. ¡Mira a la tía que está en este! ¡Madre mía, lo que es de hueso aquí! ¡Ha apagado el fuego! ¡Si es que le ha ahogado, normal! ¡Que no puede! ¡Izan, deja a tu hermana, lo tienes deshabibido! ¡Ay, mi puta madre, que lo he roto! Bueno, ya está, pues los dejo ahí Ya está, yo me voy para abajo Pero si tenemos aquí esta Papi tiene hambre Papi tiene hambre Papi tiene hambre